Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a pasar por estos caloncitos que están aquí. Es aproximadamente una milla de distancia que hay bajando y una milla de distancia por supuesto subiendo. Es decir que vamos para allá abajo. No, ya le falta poquito. Sí, qué ánimo. Gracias. Sí. Tenía los brazos como Johnny Bravo. Ay, madre. Más o menos. Es que nos ayudó a subir, señor Jesús. No, pero ya le falta poquito. Comenzando que estamos. Que vamos. Está haciendo bueno. Ya le falta hace rato allá. No. No. Vamos a ir. Nos vamos a parar de descansar un ratico porque el camino es muy largo y aquí está fresquecito. Es una chorradita de agua. Es una chorradita de agua. Wow, se siente el frío aquí está. Esa agua tú casi te la puedes beber porque eso sale de toda esa montaña para allá. Uf. Deme punto. Es lo que tú dices. Una buena, bien. Está cansado. Yo subo la mochila, tú la bajas. No, está todo. Dale para allá. Ojalá yo me acuerde que dije eso. La voy a borrar esa parte. Está grabada. Y aquí les presento el Salto Jimenoa 1. Qué belleza, papa. Esto está lindísimo. Mis ojos están contentos hoy que están viendo esa vaina tan linda. Yo tenía como 15 años que yo no visitaba este lugar. Y estoy impresionado con la belleza que tiene. Cuando yo venía era un niño. O sea, yo no apreciaba mucho la belleza de la naturaleza. Pero esto está de Nueva York, papa. Ahora les voy a enseñar unas imágenes con el drone de este salto tan hermoso. Pero recuerden, si les gusta las imágenes del salto que les voy a hacer con el drone, comentenme, déjenme saber, denle like, apóyenme si quieren que siga haciendo videos como este. Porque este es un trabajo que lo estoy haciendo para que ustedes lo disfruten y yo también disfrutarlo. No nada de dinero, no nada de eso. Es que me gusta, me gusta, me gusta yo tener experiencias grabadas de mi vida. Yo siento que los verdaderos recuerdos que uno tiene en la vida son los que uno tiene grabados. Con imágenes, videos, música. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve de aquí arriba. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tú lo único que piensa es cómo yo voy a subir entonces ahora vamos a ver cómo que vamos a subir en esta ocasión no va a buscar a poner la gopro porque ustedes lo que me va a escuchar mí con la mochila que me dijo Nani no puedo más no puedo más ya estamos naciendo en la montaña ahora nos vamos a beber un cafecito ahí contigo en una tiendecita ahí arriba a ver cómo lo sentimos luego de este día tan bello y maravilloso ah 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 ¿Estále ahí? Bien, tranquilo ¡Wow! ¡Pero qué lindo está esto! ¿Tú nadie lo estás grabando, no? ¡Claro, manín! Oye, un frío de este video ¿Tú estás viendo esa vaina para allá? De Nueva York Yo no sé si ustedes quieren ver más timelapse Pero esto tengo que enseñárselo obligatoriamente ¿Valió la pena, verdad que sí? ¡Claro! ¡Bye, bye! Tiene que valer la pena, obligado ¡Obligado! Porque eso está... ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.